Música Buenas, soy Anthony y os traigo una replay de Supreme Commander 2 Tenemos en el lado izquierdo a Fregelem, jugador Cibrian, amarillo Y en el lado derecho a Daemonik Knight Este es un mapa muy clásico, con muy pocas extractores de masa Y con un cuello de botella central donde se desarrolla la mayoría de la batalla Aquí con la apertura de Daemonik, una plataforma aérea ya desde el principio Y vamonos a la de Fregelem, también con una aérea un poquito más lenta Y tiene para abrirse también dos fábricas terrestres Vemos el primer avioncito, el primer bombardero del jugador naranja El jugador amarillo por ser Cibrian, sus aviones pueden atacar, son cazabombarderos al mismo tiempo Pueden atacar tanto a aire como a tierra Ahí vemos como cae el primer avión Primera baja de la partida Vemos el supli de energía y extractores de masa, una pareja de cada, arriba y abajo Y el primer ingeniero intentando adentrarse ya al cuello de botella El jugador amarillo entra primero, coloca su radar para poder escautear todo lo que pueda Y poder adelantarse a la jugada que haga Daemonik Vemos ya el maseo de tropas, ya los dos van con un par de fábricas terrestres y una aérea Ahora mismo tenemos 5 cazas por parte del Daemonik, jugador naranja Y ahí están los cazabombarderos empezando a tocar un poquito las tropas Ahí vemos la refriga aérea Saldrá victorioso probablemente el jugador amarillo porque creo que lleva un par de cazabombarderos más Ahí lo tenemos El otro huye pero vuelve a caer Se adelanta, atención con la UCA Daemonik para intentar plantar algo, no sabemos qué A ver pues jugada una torre, me parece que no ha visto a este ejército que tiene aquí Freden Jugador amarillo, jugador amarillo como no, ve la torreta y se deshace de ella en un plis Empieza un poquito la refriga, sale el UCA a combatir esos soldados, esos robots de asalto muy rápidos Atención, lo están tocando mucho, lo están tocando mucho Vuelve hacia atrás, se acaba el ejército de tierra pero atención, tiene bastantes bombarderos tocando a la UCA Como no se adelante un poquito, a ver qué intenta hacer Parece que va por la fábrica terrestre, supongo por el escudo Pero atención, creo que ahí la jugada muy mal, está tocado, le queda un cuarto de vida Atención el escudo, parece que va a llegar a tiempo pero muy justillo, se la ha jugado mucho Daemonik Vemos como llegan ahí los cazas para intentar echar a los aviones para atrás Lo consiguen pero no se la juegan, saben que van en muy clara desventaja Vamos a ver qué planteamiento hace ahora Daemonik Tiene una fábrica de más ahora, ahí plantada en el centro Ese cuello de botella es suyo Todos los recursos están repartidos equitativamente Maseando ejército Seguimos Tiene antiaéreos y tanques Y por parte del jugador amarillo, solo robots de asalto y los cazabombarderos Ahí acerca la UCA, unidad de comando armada Planta un generador de energía Y ahí por fin la fábrica adelantada Prácticamente tendrá el push Daemonik No, no, si, no Hay ataques de los bombarderos Ese daño en zona ha creado un montón de chatarra Habrán caído 5 tanques por lo menos Vamos a ver porque parece que Daemonik plantea Y ahí la tenemos, la fábrica de unidades terrestres experimental De ahí pues ahí un gigante puede tornar la partida hacia su favor Pero Freyje lo debería de estar viendo Y debería tomar cartas en el asunto Debería destruirlo ya Tiene más ejércitos y lo está viendo Parece que aún no se pone a fabricar el gigante Vamos a ver, no debe tardar mucho Si lo ha hecho es para sacar de ahí Y ahí lo tenemos Empieza a salir el primer gigante Ahí va el push, muy bien Adelantándose Se meten todas las tropas dentro del escudo Empieza a tocar Tiene mucho poder ahí Un momento donde va, donde va, donde va, donde va No se para de destrozar la base Sigue avanzando, sigue avanzando El gigante ya está saliendo Atención, va por la base principal Pero, pero, pero Y ese gigante te lo ha dejado muchacho Vas a tocar mucho el centro De hecho lo está Focuseando con los aviones Puede cargárselo, puede cargárselo Aquí está, aquí está la victoria No, no, lo mete dentro del escudo Empiezan a caer aviones Y atención, acaba de perder toda su flota aérea El jugador amarillo Ahora está una clave desventaja Ese gigante puede hacer mucho daño Cierto que te has cargado Todas los extractores De la base principal Pero ese gigante Y otro que viene en camino Ahí lo tenemos Dos gigantes El primero ha recibido mucho daño Pero está siendo reparado Ahí tenemos el push de tanques Madre mía Que vuelta ha pegado esta partida Todo por Haber pasado olímpicamente De esa fábrica experimental Muchos aviones Son todo cazas No pueden atacar a terrestre Pero ahí están defendiendo Por si viniesen Los cazabombarderos del otro equipo Empiezan a caer No puede aguantarlo No puede Va la bucea Protegiendo A los dos gigantes Ahí vemos como las tropas No pueden Las tropas que habían pasado Por esta base Y habían destruido la principal No pueden hacer nada Y ahí llega el último push Con dos gigantes Esto ya está acabado Fallo muy gordo Por parte de Freyjen No hubiese cargado Esa experimental Ni hubiese cargado la experimental Ni hubiese cargado la fábrica Porque ha tenido oportunidad De hacer las dos cosas Pero no lo ha hecho Y iba muy bien La verdad Y ahí vemos como la ucea Sufriendo mucho daño Y acaba aquí la partida Muchos momentos tensos Para Demony Que hemos tenido ahí la ucea Suya A puntito de Morir Tocada Se ha protegido muy bien Con ese escudo de esta fábrica Y Muy mal jugado Por parte de Freyjen Por no romper Esa experimental O incluso La unidad O hubiese destruido la unidad Que aquí lo tendría muy a su favor Pero Esto es Supreme Commander 2 Ahí lo tenemos Espero que os haya gustado la partida Y un saludo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!